Otra cosa que va a ocurrir esta noche precisamente es que va a haber un minuto de silencio, ¿vale? Un minuto de silencio donde, por cierto, los jugadores pasearán la bandera de Valencia cuando salgan al terreno de juego. Irán todos juntos, parece marcharán todos juntos al rectángulo o al centro del campo y, lógicamente, ahí guardarán un minuto de silencio por las víctimas y, por supuesto, la bandera de Valencia que estará en el centro de toda la atención porque, obviamente, es lo menos que se merecen, ¿no? Y, bueno, pues esto es un poco el gesto del Real Madrid, de cómo es el Real Madrid, de los valores, de todo ese tipo de cosas que, al final, pues siempre terminan siendo públicas y notorias, ¿no? Que, al final, incluso la gente de Valencia, no digo con la que tengamos una enemistad total, pero sí, a nivel deportivo, creo que hay una rivalidad fuerte, bastante fuerte. Ellos mismos han reconocido cómo se ha comportado el Real Madrid y creo que ahí está la deportividad ante todo y, por supuesto, nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo, con toda la amabilidad del mundo en el sentido de que nos gusta poder decir que nuestro equipo ha ido a ayudar donde se ha necesitado y, lógicamente, creo que es no por darnos gloria o golpes en el pecho, sino porque es que realmente se necesita. O sea, es que, más allá de cómo pueda quedar el Real Madrid a nivel de marca, creo que esto es una situación tan humanitaria que implica el esfuerzo de todo el mundo, ¿me entendéis? Así que, bueno, pues yo espero, de verdad, que se recuperen pronto. Todos, todos, todos los que nos veis desde Valencia que hayáis podido estar perjudicados, ser perjudicados. Todos, familia, vosotros mismos, de verdad, un abrazo enorme. No, no me cansaré de repetirlo. Un abrazo enorme, que salgáis cuanto antes de esto, que echéis adelante, que miréis al futuro, que en la primavera el sol volverá a salir. Ya veréis como para entonces estáis mucho mejor que ahora y, de verdad, quiero mandaros este mensaje de ánimo porque con tanta negatividad hay veces que perdemos el foco y yo recuerdo perfectamente que cuando llegué a Estados Unidos y me zampé precisamente el primer huracán, inundaciones, cinco días la ciudad sumergida bajo el agua, sin internet, sin electricidad, sin absolutamente nada. Créedme, de verdad, que al final, fijaos, terminó siendo, no solo saliendo el sol, sino que además para mí, en lo personal, en lo profesional, terminó siendo una experiencia espectacular. Solo hay que esperárselo un poco paciente, pero creo que de esto, de verdad, se puede salir adelante e incluso más fuerte a nivel individual cada uno. No me refiero como pueblo, como porque cada persona tiene, lógicamente, unas miras en la vida, pero aquellos de vosotros que estéis intentando emprender, que ahora os hayáis visto atascados por esto, por esta situación, de verdad, poned siempre la fe en que vais a salir adelante, en que va a ir muy bien todo y, de verdad, por favor, tomad, yo sé que es difícil, pero tomad este mensaje positivo para vosotros en vuestro interior. No hace falta que lo compartáis con nadie y veréis como al final todo vuelve poco a poco a su cauce, ¿vale? Por supuesto, siempre es más fácil decirlo que hacerlo, que estar ahí, pero bueno, si os vale mi propia experiencia, de lo que yo pasé por allí, como digo, nosotros nos quedamos, ya veis, tampoco las pérdidas materiales, nos quedamos sin un coche, pero sobre todo que yo, que estaba empezando a buscar trabajo por allí, me vi cinco días por allí, que encima, con riesgo de verme en un fregado, no voy a decir de perder la vida, pero sí que os digo que lo pasé bastante mal, se pasa miedo, os tengo que decir que se pasa mucho miedo, es totalmente aceptable, reconocible, a mí el sonido de la lluvia llegó a generarme estrés por el hecho de que estabas durmiendo, estabas despierto, daba igual la hora que fuera, fueron cinco días consecutivos, noche y día, sin parar de llover y eso termina acobardando hasta el más valiente. Así que de verdad, tomadlo como, no como un consejo, sino de verdad como un mensaje de ánimo y de aliento, que al final todo saldrá bien y va a salir adelante, ya lo veréis. Y ya lo último, por cierto, que tengo que comentaros, es el tema de la sorpresa que se ha guardado en Chalote, que ya lo habéis visto, por cierto, justo en esa imagen de Mbappé, y es ni más ni menos que Rodrigo, ¿vale? Rodrigo entró en la lista a pesar de estar lesionado, ¿vale? Aquí se ve al jugador con el peto, lo voy a poner en grande, este de aquí es Rodrigo. Obviamente el jugador andaba con molestia, sin embargo, algo ha tenido que pasar para que finalmente Ancherotti haya decidido que va a jugar, o por lo menos que va a ir convocado. Yo sinceramente no creo que salga de titular, es probable que el Madrid vuelva otra vez al 4-4-2. Estoy casi convencido de que así va a ser, en el sentido de que volviendo al 4-4-2 es como intentaremos recrear lo que quisimos hacer frente al FC Barcelona, aprovechar la potencia y la velocidad de Vinicius y Mbappé, y seguramente Rodrigo no estará de titular. Pero eso no quiere decir que el jugador al final no tenga minutos, que yo creo que sí que los va a tener. Entonces, dependiendo un poco de cómo vaya el partido, Rodrigo probablemente será la gran sorpresa. Como veis, al final Ancherotti siempre se guarda un as bajo la manga, porque en definitiva así es un poco como suceden las cosas, ¿no? Que te das cuenta que hay un jugador que tiene que quedarse fuera, que duele mucho, porque lógicamente Rodrigo lo estaba haciendo muy bien, pero al final entre Vinicius y Mbappé, Ancherotti, vamos, se queda con Vinicius y Mbappé 20.000 veces, a pesar de que Rodrigo puede hacer diabluras, puede ser un jugador que puede estar bien adaptado a la derecha, que por cierto Rodrigo también cuando juega por la izquierda lo hace mucho mejor incluso. O sea que tenemos en realidad tres extremos izquierdos, no tenemos tres delanteros, tenemos tres extremos izquierdos, pero en cualquier caso, pues hombre, ojalá que se acople lo suficientemente bien como para ganar. Yo sé que es muy complicado, que es muy difícil, pero bueno, ojalá que salga adelante, ¿vale? Así que nada, que disfrutéis mucho de este vídeo, que disfrutéis del partido y nos vemos después, por supuesto con el once inicial.